Mis queridos cracks, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a aprender cómo colocar los escudos, las equipaciones de todos los equipos del mundo. Así es que chicos, mínimo en este video para seguir con video diario, unos 3.000 likes. Yo creo que lo podemos conseguir. Lo primero que tienen que hacer es dirigirse al enlace que les dejo abajo en el primer comentario. Les va a llevar a esta página que es mi página web, en donde van a tener acá todas las equipaciones. Poco a poco estoy metiendo diferentes equipaciones, con lo cual si no encuentran de su equipo favorito, vuelvan a entrar en los próximos días porque lo estaré actualizando. Habiéndoles dicho esto chicos, ¿dónde coloco en este caso los escudos y las equipaciones? Pues básicamente nos vamos a ir al Dreamling Soccer, que dicho sea de paso ya estamos acá. Nos vamos a dirigir a mi club y acá señores nos vamos a dirigir a donde dice personalizar. Como ven no tengo en este caso ningún tipo de equipación, está por defecto, tanto de local como de visitante, de portero y todo. Ahora es importantísimo ustedes que sepan que a lo mejor no les va a aparecer lo que dice equipación personalizada. ¿Por qué? Porque a lo mejor se tienen que gastar cierta cantidad de joyas que no sé cuántos les piden. Creo que te piden 20 o 10 al inicio y una vez que ya te gastas, pues ya lo tienes desbloqueado para colocarlo como tú quieras. Entonces chicos, vamos a escoger digamos una equipación de la página web. Digamos, vamos a escoger el kit del Barcelona. Le voy a picar acá y automáticamente les va a aparecer este apartado. Chicos, lo he dividido en este caso de la manera más sencilla. Primero van a encontrar el logo, segundo van a encontrar la equipación de local, inclusive les muestro ahí una previsualización de cómo se va a ver en el juego. Tenemos la de visita, tenemos la tercera equipación y la de portero que son en total tres. Entonces chicos, lo único que tenemos que hacer ahora es copiar este enlace de acá. Pero primero digamos, vamos a colocar el logo. Vamos a copiar este enlace de acá. Una vez copiado el enlace, nos vamos a escudo personalizado y acá chicos hay que pegar la URL. Como ven, le voy a dar a pegar y automáticamente le doy a confirmar. Habiéndole dado en confirmar, automáticamente como ven dice imagen descargada con éxito y ya tendríamos el logo. Como ven, ya tenemos el logo acá. La verdad es que es súper sencillo. Una vez hecho el logo, vamos con las equipaciones. Volveremos a repetir el mismo procedimiento. Nos vamos ahora a donde está la equipación de local. Vamos a copiar este URL. Y nos vamos chicos, equipación personalizada. Hay que revisar que diga selección de equipación local. Que tiene que coincidir. Le voy a dar en este caso acá. Voy a pegar la URL. Y automáticamente me va a cargar acá la imagen. Miren, acá está. Y chicos, ya tenemos la equipación del FC Barcelona de local. Ahora chicos, esta versión la verdad es que es un poquito tragedia. Porque el número siempre va a aparecer en la parte donde aparecía en este caso la marca de la equipación. Pero bueno, al menos ya ahí se ve decente. Y como ven, ahí lo tenemos a Messi. Lo mismo voy a hacer con la segunda. Vamos a copiar la segunda URL. Vamos a seleccionar chicos donde dice visitante. Le vamos a colocar en equipación personalizada. Y automáticamente vamos a pegar el enlace. Haciendo esto, ya tendríamos la equipación del FC Barcelona de visitante. Como ven, ahí está el logo y toda la cosa. Así es que vamos ahora por el tercero. Que sería la tercera equipación. Copiaré nuevamente este enlace. Me voy a equipación personalizada. Lo voy a pegar dentro del juego. Le doy a configurar. Y automáticamente ya tendría la tercera equipación. Ahora señores, nos falta lo de los porteros. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Nos vamos ahora al tema del portero. Le voy a dar a copiar. Vamos a darle en equipación personalizada una vez más. Voy a pegar el URL. Le doy en confirmar. Y automáticamente ya tendría la primera equipación de portero. Vamos nuevamente a copiar la siguiente. Como ven, yo básicamente les he colocado súper sencillo. Voy a copiar ahora la segunda equipación acá. Voy a copiar este URL. Dentro del juego buscaré la siguiente. Que sería en este caso la segunda equipación de portero. Le damos a personalizar. Pegamos el enlace. Le doy a confirmar. Y automáticamente ya tendría la segunda equipación de portero. Nos faltaría una más. Que sería la tercera. Esta amarillita. Una vez copiado el enlace. Voy a buscar en este caso la tercera equipación. Le doy a equipación personalizada. Voy a pegar el enlace. Y con esto chicos. Ya tendrían todas las equipaciones de portero. Ahí lo tienen. La verdad es que queda súper hermosa. Y luego tienen la de jugador también. La verdad es que de esta manera ustedes van a poder hacer y ya tener dentro del juego todo. En este caso licenciado. Al menos lo de su equipo. Si retrocedemos chicos. Como ven ya se nota diferente. Ya hay un cambio. Porque ya tienen el logo acá. O el escudo en este caso de su equipo. Y con esto señores. Lo mismo van a hacer con las demás equipaciones. Por ejemplo tengo la equipación del PSG. Que ahí lo mismo. Todos tienen enlace para que lo tengan en cuenta. Ahí está. Una equipación que por ejemplo me encanta también. Es la del Manchester City. Que queda preciosa. También lo tienen ahí mancos. Y luego tenemos la del Real Madrid por supuesto. Mira la del Real Madrid también con Cristianito Ronaldo. Que queda espectacular. Y por supuesto ahí está la selección peruana. Como les digo. Poco a poco voy a ir metiendo equipaciones. Voy a meter hasta equipaciones clásicas. Con lo cual revisen siempre la página. Porque chicos siempre va a estar actualizado. Así es que de esta manera. Pues van a poder en este caso. Colocar equipaciones, escudos. En su equipo de Dreamling Soccer. Así es que chicos. A disfrutar ahora sí del Dreamling Soccer 2024. Completamente licenciado. Al menos su equipo. Y la verdad es que se nota diferente. O sea es otra cosita. Mira jugar con las equipaciones ahí reales de tu equipo. La verdad es que le da otra cosita. Le da otra cosita. Y mira el escudo del Barcelona ahí. Que la verdad es que está preciosa. Coméntame de qué equipo tú en este caso. Con qué equipo vas a jugar. Para intentar subírtelo lo más pronto posible. Mira qué bonito. Mira qué bonito mi FC Barcelona ahí. Así es que chicos. De esta manera ya pueden disfrutar del Dreamling Soccer totalmente licenciado. Y a ver si puedo hacer gol. Uy se salvó. Y va a ser un golazo mancos.